Padritajo, Padritajo, yo te admiro, yo te quiero, te consagro mi canción. Padritajo, 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 yo te quiero, yo te admiro, yo proclamo tu verdad. Padritajo, Padritajo, porque pasas derrochando tu caudal de amor y vida, que me entrega generoso, cantor de fecundidad. Al rico son que alegren, sus aguas van al mar Sus ansias amorosas, buscando huertas van Y bosques que desbordan, barrera al derredor Al mal van dos espejos, mis ansias para vos Padre Tajo, Padre Tajo, yo te admiro, yo te quiero Te consagro mi canción, porque en ti contemplo el novio De las tierras porque cruzas, de las tierras que bendiste Con tus besos de pasión Padre Tajo Padre Tajo Padre Tajo Padre Tajo Padre Tajo Padre Tajo